En este video veamos cómo crear un historial de precios editando el costo unitario del producto, ingresando la fecha de modificación, la cantidad de productos ingresados y el precio de venta. Escogemos un producto. Nos situamos en la celda correspondiente bajo la columna Precio Unitario. Damos clic en el ícono de Ajuste de costo. La tabla mostrará solamente el producto a editar. Damos clic en Sí. En el recuadro que aparece se ve el precio actual. Vamos a ingresar un valor mayor. Damos clic en Aceptar. A continuación, la fecha del día de edición aparecerá por defecto. Aceptamos. Luego, agregaremos la cantidad de productos que ingresarán al inventario. Esto actualizará la cantidad de entradas en la tabla, así como las existencias actuales en base a lo ingresado menos lo vendido. Tras esto, es un buen momento para editar el precio de venta en base a un porcentaje de ganancia sobre el costo del producto. Damos clic en Sí. Ingresemos un 40% de margen de ganancia. Esto actualizará el precio de venta en la tabla. El mensaje de confirmación muestra que los cambios han sido aplicados. Al dar clic en Aceptar la tabla, volverá a su normalidad. Si vamos al historial de precio, veremos que el producto está listado con la fecha de ingreso anterior, así como su precio anterior y también la cantidad de existencias que ingresaron en ese momento. Como vemos, el producto ahora refleja la fecha del último ingreso de productos. Además, ya tiene los datos actualizados de costo, existencia y precio de venta. Este procedimiento es sencillo y te ayudará a tener los datos de evolución de costos. ¡Gracias!